Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital. Mi nombre es José Carlos Cortizo, yo soy cofundador y director de Marketing de Braises y presentador de este programa. Esta semana tenemos un programa especial centrado en e-commerce B2B. Ahora os contaré un poquito más sobre este programa. Pero antes de nada quería empezar recordándos que si os gusta el episodio de hoy, la mejor forma de agradecerlo es dándonos like en iVoox o en iTunes o en la plataforma a través de la cual nos escuchéis. Eso siempre es muy bien recibido. Si queréis seguirnos más de cerca y recibir los artículos que publicamos en profundidad sobre temas relacionados con los podcasts o otros temas del mundo digital, los podéis suscribir a nuestra newsletter en nuestra página web en .digitalen.digital. Y bueno, dentro de nuestra web también podréis acceder a nuestros canales sociales para seguirnos por Twitter, por Facebook, por LinkedIn o por donde queráis. Entonces, entramos ya en materia. Hoy vamos a hablar de e-commerce B2B, el capítulo se llama B2B al descubierto. Y básicamente el capítulo ahí lo hemos grabado en un evento que ha organizado la gente de Evolution, capitaneado por Pablo Renaud, al que hemos tenido en un par de ocasiones en el programa. Mike hace unas semanas me invitó a participar en este evento y le pedí si podía grabar el podcast para que el contenido que están organizando para este evento pudiera llegar a más gente, sobre todo a la gente que no pueda estar en Madrid. Y muy amablemente desde Evolution no solo me lo permitieron, sino que me han dado todas las facilidades del mundo para poder grabar este programa que hoy os emitimos. Así que muchas gracias a Evolution por permitirnos trasladar este contenido a nuestra audiencia. En el capítulo de hoy, bueno, es una hora y pico de contenido, encontraremos por un lado una charla de Pablo Renaud, donde da una visión general al mundo B2B. Ellos desde Evolution tienen muchísima experiencia en proyectos de este tipo, ya que el 80% de los proyectos que gestionan vienen del mundo e-commerce B2B. Así que bueno, todo lo que cuenta Pablo aquí resulta bastante interesante, algunas cifras muy, muy, muy interesantes. También en el evento participa y en el podcast participa Roberto González, CEO de Beer & Food, que es una iniciativa de Ginec en España, donde cuenta el caso de éxito de cómo han montado Beer & Food y las mejores prácticas para abordar proyectos B2B. También contamos con Juan Manuel Hermoso, que es de Motivate, una plataforma muy conocida en el mundo de la gamificación, engagement y loyalty, donde básicamente Juanma nos habla de cómo enfocar un proyecto B2B desde la perspectiva de las personas, que es el gran olvidado o la gran pata olvidada cuando tratamos de montar proyectos de e-commerce B2B, o cualquier proyecto y nos dejamos de lado a las personas y son luego el principal stopper o la principal baza que tenemos para sacar el proyecto adelante. Es algo que no debemos descuidar. Y por último participo yo mismo, José Carlos Cortizo, hablando un poco más de la parte de marketing, las diferencias entre el marketing B2B, el B2C y algunas cositas que podemos hacer y algunos ejemplos que podemos seguir, ya lo escucharéis en el programa, para que nuestro proyecto de e-commerce B2B tenga éxito. Os dejo ya sin más con el contenido que grabamos. Simplemente hay algún momento del episodio que la calidad de sonido no es tan buena, como nos hubiera gustado. La verdad ya no tenemos todo el equipo necesario para grabar a la perfección un evento de este tipo, pero ya nos vamos acercando. Espero que no sea una molestia, que en algún momento el audio pierda un poquito de calidad y que podáis disfrutar del contenido que realmente queremos, que es un contenido de mucho valor. Espero que lo podáis disfrutar. Empiezo a contaros cositas. Esto, como digo, son datos que vienen de informes de Forrester, de McKinsey, gente que hace las cosas teóricamente con rigor y los datos que salen aquí son bastante más preocupantes de lo que yo pensaba en el sentido de que esto está cambiando mucho más rápido de lo que pensábamos. Vamos a empezar con una búsqueda rápida. Si buscamos un poquito en Internet, vemos artículos incluso de hace ya mucho tiempo. Este de aquí, aunque no lo veáis, es de 2014. Entonces, ya desde 2014 se habla de que el comercio B2B, el e-commerce B2B, es realmente el importante. Ya se hablaba por aquel entonces de 6 trillones de los trillones americanos de dólares de negocio. Incluso ya se habla que solo en Estados Unidos van a llegar al trillón en B2B. Esto es lo que está moviendo el negocio. Pero hay una cifra más. Hace poco salió una que ya habla de que van a ser 12 trillones. 12 trillones americanos son muchos trillones, muchos millones, muchísimo dinero. Pero es aquí donde está el negocio. Es lo que tenemos que intentar transportar. Dime, Ramón. Lo que dices, ¿qué es el mercado de venta online? ¿Qué es lo que mueve plataformas que hacen B2B? Muy buena pregunta. La idea es que 12 trillones de dólares americanos de aquí a dos años se van a transportar a plataformas online para su traspaso. Es decir, el negocio B2B, el negocio entre empresas y profesionales, es gigantesco. Pero se habla de que las plataformas online que se están desplegando ahora, los marketplaces específicos para B2B, las iniciativas de las empresas en digital, en el canal online, van a sumar esa cifra. O sea, sí, sí, esto es tremendo. 12 trillones en 2020 se moverán en e-commerce B2B. Eso es lo que dicen los analistas ahora mismo. Bueno, hay datos más interesantes, ya más concretos. Estos datos salen de Think with Google y está McKinsey detrás haciendo el informe y es muy interesante. Es la primera de las consecuencias que estamos viendo ahí fuera. Os lo he traído directamente en inglés, del informe directamente. Creo que no hay problema, prefiero que veáis la fuente original y luego os podemos hacer llegar a esta presentación donde veis los enlaces a toda esta información, incluso los informes de Forrester y McKinsey, para que lo veáis en detalle. Pero viene a decir que búsquedas en entornos B2B, o sea, compradores profesionales, gente haciendo su trabajo, las búsquedas que hacen, el 50% de ellas estarían ya haciéndose desde sus smartphones. Es decir, un empleado está en su puesto de trabajo o está en su casa por la tarde o de camino al trabajo o en un evento con el smartphone en la mano, está haciendo búsquedas que le interesan para conseguir proveedores, productos o servicios para el desempeño de su trabajo. Y lo está haciendo desde su smartphone. Entonces, esto es crítico. La pregunta que sale a continuación es, si somos una empresa que nos dedicamos a hacer soluciones o dar productos B2B, ¿estamos preparados para ese escenario? ¿Tenemos en cuenta que la mitad de las búsquedas son desde un smartphone? Pues yo creo que la respuesta es no. Otro dato. El móvil, en general, todo lo que ha ocurrido, la revolución de tener un dispositivo en la mano que es fácil de usar, tiene conexión permanentemente y es lo que usamos para cualquier cosa, ya está involucrado en el 40% de los ingresos B2B, de estos famosos 12 trillones que hablábamos. Está involucrado o porque los compradores profesionales lo usan para buscar o en algunos casos lo usan para hacer las transacciones también. Y puede ser en muchos casos su smartphone personal, pero es lo que están haciendo. De hecho, hay informes, que ahora lo veréis, que nos dicen que es que lo prefieren. Lo prefieren así. Y ahora entenderéis por qué. Porque la usabilidad a la que nos ha acostumbrado el B2C hace que no queramos usar otra cosa. Esto es dramático si no estamos preparados para ello. Algunos reportajes más. Lo que os decía, ¿no? Pues al final, los compradores B2B también son consumidores. Amazon nos ha acostumbrado a una calidad, a una usabilidad, a una experiencia al comprar. Pues estos compradores profesionales quieren eso también. Pero es que este artículo es de 2014. Ya nos estábamos dando cuenta en 2014 que esto iba a ocurrir. Ahora, evidentemente, esto ha avanzado muchísimo más. Otro informe, ¿no? Que esto es lo que quizás no os habíais dado cuenta. Los millennials, la gente que nació a partir de 1980, más o menos, yo me salvo por los pelos, los millennials ya son el 73% de la fuerza laboral que toma decisiones de compra. El 73% de la gente que compra en B2B es de tipo millennial. Imaginaos lo que quiere esta gente. Esta gente lo que quiere es experiencias, pero vamos, a la altura de Amazon, por supuesto, no va a querer otra cosa. También para el desarrollo de su trabajo. Pues nos lo habla aquí, ¿no? Que casi no lo veis, pero el 73% de los millennials están involucrados en decisiones de compra B2B. Si no nos preparamos para este escenario, podemos estar fuera de juego perfectamente. ¿Algún dato más? Bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Al final, haciendo encuestas a los millennials, que son heavy users de Amazon, y cuando hay Amazon es la experiencia de Amazon en general. No tiene que ser solo Amazon. Tiene que ser la experiencia de apps, marketplaces, webs que funcionan a la velocidad del rayo, compras en un clic, todos los datos almacenados. Todo esto en B2B todavía no ocurre y en B2C lo tenemos ya algo por hecho completamente. Pues lo que nos está diciendo es que exigen este tipo de experiencias. Entonces, si no estamos preparados para esto, nos vamos a quedar fuera de la partida. Este artículo sigue y básicamente nos viene a decir eso, que los millennials, insisto, el 73% de los decisores ya de compra, por lo menos en Estados Unidos y en ciertos países de Europa, pues piden tres cosas, ¿no? Un proceso de compra online tremendamente sencillo, y ahora vais a ver en los siguientes estudios, que es que prefieren hablar con un comercial. Quieren un proceso sencillo, que puedan hacer desde su smartphone o desde una tablet en el sofá de casa muchas veces. Esto lo vemos con nuestros clientes. Los pedidos B2B ya no ocurren de 10 a 6, ocurren 24 barra 7 a cualquier hora del día o de la noche. Esa es la gracia y esto no es de ahora, esto es de hace 10 años ya. Quieren personalización, ya no esperan llegar y encontrar una portada genérica con productos que ni les interesan, ni los han comprado nunca, ni son de categorías que compran. Exigen que la tienda esté personalizada, la experiencia esté totalmente personalizada. Y búsqueda. O sea, lo que no quieren ya es navegar por infinitos catálogos, necesitan todo tipo de experiencias de búsqueda. Ya sea, tengo aquí un archivo, lo subo a la plataforma y eso me compone el pedido porque tengo aquí todas las cosas que necesito, o necesito indicar los SKUs, o necesito decirlos con la voz, o necesito buscarlos en un buscador semántico. Todo esto tiene que estar ocurriendo ya y si no ocurre en vuestras plataformas, pues estáis perdiendo gran parte del negocio. Pues esto es lo que dicen los informes. Algunos datos así y más, algunos flashes que he sacado de otras fuentes. Estas, las primeras vienen de Google, que tiene mucho interés, lógicamente, en que apostemos por la búsqueda. Pues nos habla, por ejemplo, aquí lo tenéis, el 71% de los researchers B2B sería la gente que está buscando nuevo producto, departamentos de compras, departamentos de negocio, departamentos de sistemas, nuevo producto o servicio en el entorno B2B, pues el 71% comenzarían con una búsqueda genérica en Google de lo que necesitas. Si no estamos ahí presentes, es que nos vamos de la fase de consideración. O sea, ni siquiera nos van a considerar a la hora de comprar. Y esto es terrible. Ya da igual que tengamos una buena plataforma, no nos van a encontrar. Pero vamos más allá. En general, veis ahí mucho, ¿no? Hacen hasta 12 búsquedas genéricas antes de entrar en un proveedor determinado. Pensad, en los millennials, estamos en un lado, son la generación más infiel con excelencia. No son fieles a ninguna marca, a ninguna plataforma, a ninguna persona. Entonces, lo que quieren es lo mejor en cada momento. Hacen hasta 12 búsquedas distintas antes de encontrar dónde quieren, entrar, a ver qué precios hay, qué condiciones, a hablar con un comercial. Si no estamos en esa fase, también estamos fuera de acuerdo. Quieren opciones omni-channel, por supuesto. En algunos casos, estos millennials, y en general todos, quieren poder hablar con un comercial, quieren acercarse a las oficinas, pero en otros casos no tienen, ni por asombro. Hay un dato muy interesante, que creo que está en la siguiente slide, que nos dice que es que, efectivamente, que no quieren hablar con un representante, esto me dice Forrest, que ha hecho varios análisis, los nuevos compradores de los web no quieren hablar con un sales web, con un vendedor, porque temen que el vendedor vaya a empujarles cosas que no necesitan. Sin embargo, una web, una web es aséptica. Es verdad, la web tiene tres capacidades fantásticas de empujarte cosas que no necesitas, de la Excel, de la Excel, de todas las técnicas avanzadas de conversión. Pero, bueno, pues es que el 59%, según Forrest, en ciertas categorías que ha visto, querrían un sistema, una plataforma de 2B, antes que hablar con un comercial. 6 de cada 10, pero esto es importante. Además, dicen que, más allá del precio, que siempre es importante, pero ya no es el factor más importante, si encuentran un sitio fácil de usar, que les invite a volver, pues el 75% de ellos comprarían el nuevo web. Si consigues una usabilidad, si consigues hacer rápido, de forma efectiva, tu trabajo, y luego te puedes seguir. Estas son las nuevas generaciones, esto está cambiando bastante. Pues si la plataforma te permite esto, tiene los datos almacenados, te permite hacer presupuestación, conseguir rápidamente una aprobación de un pedido, conseguir unas condiciones especiales, todo lo que hará falta en un entorno de 2B, si esto ocurre rápidamente, y desde tu móvil, o desde tu dispositivo portable, pues es lo que más probablemente les guste a estos nuevos compradores. Hay más datos, hay más porcentajes por todas partes. Uno que me interesa aquí abajo, esto es un estudio hecho en Estados Unidos y de nuevo en varios países de Europa, quiero recordar que Alemania y el Unido, hablan de que los compradores de 2B ya estarían haciendo una de cada dos compras en plataformas online, ahora y en los próximos 2-3 años. O sea, el 50% del negocio que hacen todos los días, dejarían de hacerlo ya con llamadas a comerciales, con emails, con documentos firmados, lo harían directamente en plataformas transaccionales en el mundo. Es la mitad del negocio, los 12 trillones pues son por algo lógicamente. Si no estamos ahí, nos vamos a perder y alguien lo va a ganar. Lo va a ganar Amazon cuando desembarque de Berlán en el 2B o lo van a ganar el resto de marte de 3D orientales que están viviendo con fuerza o directamente nuestros competidores aquí que se adelantan a nosotros. Esto lo tenemos que tener en el tránsito. Son datos para que veáis lo que nos viene encima. Con estos datos un poquito trabajados porque al final son marabuntas de datos y números pues hemos creado cinco slides muy sencillas con lo que creímos que son las claves al mismo para atender al comprador profesional en vuestras plataformas. Esto es, yo creo, lo que más interesa que os quedéis con la copla y debatamos. Muchas de las cosas que vemos aquí en estas cinco slides las voy a preguntar luego a los invitados. Voy a decir qué opinan y cuál es su experiencia. Al final es lo más importante. Una cosa es lo que nos podemos decir nosotros. Es verdad que nosotros pues al final trabajamos con docenas de clientes y tenemos una visión un poquito más amplia pero siempre la opinión de alguien que está al otro lado es muy interesante. Luego vamos a preguntar estas cosas. De nuevo hay estudios que están con estas ideas pero sobre todo esto es cosecha propia nuestra de las cosas que hemos ido. Veréis. La primera. Venta de amplio espectro. Esto es algo que es un término todavía un poquito extraño aquí en España pero viene a decir que al comprador hay que darle toda la posibilidad de compra. Desde un autoservicio completo y esto no entendéis lo que significa es ahí tienes la plataforma ahí tienes tus credenciales compra. Haz presupuestos solicita quotes consigue aprobaciones consigue lo que necesites mira fechas técnicas descarga informaciones de producto y finalmente transacción. Esto es autoservicio puro. Recordad que el 59% de los compradores preferirían esto porque no hay influencia comercial. Entonces eso hay que darlo. Pero también hemos visto que es muy importante la venta asistida. La venta asistida ya vamos a cuando hay una persona dispuesta a ayudar en un comercial. No necesariamente se puede estar a tu lado. La venta asistida puede ser que esté preparado para que se den dudas o la venta asistida puede ser que acude al comercial con la tablet a verte porque siempre es interesante se toma un café contigo pero juntos hagáis el pedido en la plataforma. Esto quita muchas dudas porque digamos que ya la venta no está teniendo la venta comercial la tiene el sistema el pedido se hace el sistema las condiciones los descuentos la información está en el sistema comercial solo te ayuda a las primeras veces. Entonces es importante dar estas dos opciones para que los clientes tengan la capacidad de elegir. Acordaos como decía que el 53% de las compras B2B o la mitad una de cada dos que veíamos van a ser ya online puramente en breve y que el 60% de los compradores como os decía prefieren esto a tener un comercial delante y nada más. Como os decía y esto lo vemos los pedidos ocurren en cualquier momento en cualquier lugar luego cuando hablemos con Roberto le preguntaremos también esto como es desde un departamento de sistemas esto que pueden llegar los pedidos en cualquier momento del día o de la noche. Una cosa que hemos descubierto el comprador online que usa una plataforma va a exigir ver toda la información todo su histórico en esta plataforma es decir si esta persona puede comprar de diferentes maneras acercándose físicamente recibiendo un comercial lanzando un email con un formulario o en la plataforma si tiene una plataforma querrá que toda esa actividad esté en la plataforma este es uno de los retos esto es necesario gran cantidad de integraciones para que funcione pero también da mucho valor cuando el cliente puede ver todo lo que ha hecho y pensad en Amazon por ejemplo veis al detalle todo el historial de pedidos eso te da mucha tranquilidad y te permite confiar en la plataforma y comprar más pues es importante y también hemos descubierto que esa venta asistida si queremos hacerla necesita herramientas avanzadas no vale tener una plataforma online donde el cliente entre y simplemente haga un pedido eso no ocurre en B2B el cliente quiere un presupuesto quiere unas condiciones especiales necesita ese pedido aprobación probablemente de un equipo comercial todo esto ocurre y os ocurre constantemente pues estas herramientas son imprescindibles tenerlas al momento si vuestra plataforma no permite esto pues no es una plataforma adecuada para el B2B tenéis que tenerlo en cuenta siguiente conjunto de ideas y esto lo vamos a hablar a continuación con uno de los invitados también experiencias personalizadas ya no vale tener una aplicación para todos un catálogo para todos un PDF general para que nos compren todavía hoy vemos muchas empresas que hacen esfuerzos enormes en generar catálogos físicos ya sea impresos en papel o en PDF todos los meses con las ofertas del mes para intentar de esa manera que los compradores le compren más esto estamos viendo que ya está caduco lo que hace falta es entender al usuario entender lo que ha comprado lo que necesita lo que le gusta y hacerle ofertas personalizadas para él la tecnología tiene que permitir esto tenemos que ser capaces de incentivar la venta por supuesto que sí pero tenemos que hacerlo siempre con inteligencia y personalizado completamente el dispositivo también es importante no podemos contar la misma información en un smartphone que en una aplicación completa a pantalla grande tenemos que ser capaces de discriminar que necesita ese usuario cuando se saca el móvil del bolsillo a lo mejor necesita hacer una consulta tranquilamente pasad sentados gracias por venir desde tan lejos chicos bueno pues entonces el dispositivo será fundamental tenemos que identificar qué dispositivo y qué persona es para personalizar lo que necesita en cada momento cosas que hemos visto nosotros un usuario que ya compra de forma activa todos los meses todas las semanas si va a hacer una consulta a través de su smartphone probablemente quiera hacer una consulta rápida o bien un pedido rápido un pedido repetitivo de otras veces que ha hecho una consulta de qué pidió recientemente consultar una ficha técnica una ficha de alérgenos en caso de hospitality una información rápida pues tenemos que ser capaces de darle esta información cuanto antes sin embargo un usuario que accede a su cuenta en un dispositivo grande querrá ver todo el detalle profundo de todos los pedidos que ha hecho quizás quiera descargárselos quizás quiera elaborar un pedido complejo pues esto tenemos que entenderlo y dar también experiencias personalizadas al dispositivo y personalizar el marketing es lo que os decía al final esto es un escenario ya similar al B2C tenemos que hacer que nos descubran nos consideren y nos compran y el marketing entra en juego en todas estas fases del funnel pues también en B2B tendremos que ser capaces de hacer esto catálogos precios y condiciones personalizadas esto es la esencia del B2B esto es complejo cada cliente va a tener un precio unas condiciones unos rápeles unas ventas en conjunto aquí hay un reto tremendo de hecho gran parte de nuestro trabajo cuando lanzamos proyectos es entender lo que llamamos reglas de negocio las reglas de negocio son esto este cliente que puede comprarme como el incentivo a que compre un poco más puede comprarme palets unidades sueltas master carton lo que sea todo esto tiene que estar clarísimo tanto en el front para que el cliente lo entienda con el backend para que no haya ningún problema pues esto es un reto y esta personalización es importantísima un cliente no puede ver en B2B precio desde 29,95 los desdes es una herramienta que se usa en B2C tiene que ver exactamente su precio su rappel sus condiciones sus cantidades esto es imprescindible luego acciones en tiempo real esto lo hemos sufrido todos desde hace 15 años que llevamos comprando online con pop-ups intrusivos luego pop-up modales luego barritas que bajaban luego todo tipo de informaciones que ocurrieran en tiempo real hay formas elegantes de hacerlo y en B2B es fundamental cuando un comprador va a comprar va a hacer pedidos grandes de gran importe toda información que le demos de cómo puede ahorrar más es interesantísima al final pensad en qué hace un comercial cuando va a hacer una visita va a vender lo que el cliente espera y a venderle dos cosas más que el cliente no espera pues eso lo podemos hacer también online cuando el cliente simule su carrito y vea yo que sé gastos de envío asociados al pedido si es que los hay o condiciones de pago o precio final podemos darle pistas de cómo puede mejorar eso mira si añades tres cajas de esto en este momento puedes adquirir este descuento que no lo tenías previsto los sistemas no tienen que esconder los descuentos tienen que mostrarlos tienen que incentivarlos contarlos al mundo hay unas condiciones dadas los sistemas tienen que explotarlas al máximo un caso reciente que veíamos hace poco con uno de los invitados que luego vendrán es cómo usando políticas existentes que hay de descuento en gastos de envío bien comunicadas en el momento adecuado mejoramos la conversión si alguien no sabe que tiene un descuento si en vez de siete compra diez cajas porque logísticamente nos interesa porque diez cajas son un palet pues vamos a decírselo cuanto antes porque va a usar esa información esto hay que programarlo esto son las reglas de negocio en las plataformas y ayuda comercial en tiempo real no sé si habéis visto esto puede parecer ciencia ficción pero si habéis intentado compraros un coche BMW recientemente o contratar un producto de Vodafone están usando video chat con compradores profesionales y esto es una experiencia espectacular es decir esto ya no es un call center con una señorita muy simpática que no tiene ni idea del producto es un comercial que está en un punto de venta físico con su traje y su corbata pero que no tiene en ese momento un cliente delante pensad además pensad pues como os digo BMW 50 concesionarios por España los que tengan pues 150 comerciales de los buenos sentados un lunes por la mañana ahí no entra nadie a comprar un coche pues automáticamente tú estás en tu trabajo o estás en tu casa y estás en la web de BMW y tienes dudas de cómo queda esa configuración del coche pues lanzas una consulta y un video chat inmediatamente con un tío en su mesa muy elegante que tú puedes ver tiene un dispositivo para que tú le veas pero él no te ve a ti tú puedes estar en pijama en tu casa tranquilamente y te acompaña y dice a ver qué duda tienes Pablo vamos al coche se sienta en el coche toquetea los botones contigo y tú estás dentro estás inmersivo es como lo que estamos haciendo con esa cámara que veis ahí a vuestra izquierda es una cámara 360 se llama Insta360 y es como si hubiera una persona más en esta sala está sentada ahí y está viéndome a mí o puede ver la presentación o puede veros a vosotros es totalmente inmersivo esto todavía nos queda lejos pero esa gente que no ha podido venir al desayuno pues podría coger su smartphone unas Google Cardboard de estas y ponérselo y sentarse tranquilamente con su cafetito y mirar a un lado vería a Luisa vería a Olaya luego vería a la pantalla me vería a mí esto todavía nos queda un poquito largo en los eventos pero pensad cuando quieres comprar un producto complicado o alguno de los que está aquí sentado es del sector pharma hay máquinas que cuestan 20.000 euros son máquinas complejas y tú quieres ver realmente cómo funciona la máquina pues este comercial se levantaría de su sitio iría y te ayudaría a ver la máquina o te ayudaría a configurar tu pedido pero en tiempo real pues estos son ayuda comercial en tiempo real esa es la ayuda que tiene que hacer un departamento comercial ayuda de experiencia de producto y ayuda de configuración de pedidos pero el cliente desde la tranquilidad de su casa en pijama como digo yo y con su herramienta que es la plataforma B2B de e-commerce entonces son ideas como digo que hemos ido viendo en los últimos años y que sabemos que funcionan no se pueden implementar todas a la vez hay que ir poco a poco pero todas estas mejoran drásticamente de hecho tan drásticamente como que algún cliente que no tenemos en la sala que no ha podido venir de un año para otro implementando dos o tres ideas de estas creció un 86% en su facturación en la plataforma no creció a nivel negocio un 86% eso es una locura hizo que su red de ventas traspasara un 86% más de ventas a las plataformas eso es una delicia un montón de trabajo que te quitas de encima porque todo funciona de forma automática ahora lo veréis más adelante más ideas esto es vital esto es lo que estamos viendo todos los días hace falta agilidad y velocidad para poner en el mercado soluciones si tienes una plataforma y pasado mañana decides tener otra estrategia comercial otro set de tarifas otro frontend distinto otro colectivo al que tratar en semanas tienes que estar funcionando no puedes hacer procesos de 8 o 10 meses de implantación las grandes soluciones de la industria SAP IBM Oracle y demás tienen tiempos de implantación enormes hay que ir a soluciones mucho más rápidas nosotros en Evolution apostamos por el open source lo tenemos clarísimo es lo que permite adaptarte inmediatamente de hoy para mañana tienes el cambio hecho esto es algo que los grandes se están quedando atrás y sin embargo con el open source se puede conseguir una de las cosas más importantes como decía es ser capaces de adaptarse a todos los cambios y estos cambios van a seguir produciéndose en el B2C veremos como dentro de poco nos acostumbramos todos a tener yo que sé botones de Amazon Dash ahora está como muy de moda hay botones físicos para pedir el detergente que nadie de esta sala lo habrá hecho porque es como ridículo en España porque tienes detergente por todas partes pero ya los usaréis y es que ahora los hay virtuales también sacas la aplicación de Amazon y ahora ya está lleno de botoncitos y estás muy tentado y dices claro pumba a darle veréis como cambia todo el panorama en B2C ya no necesariamente hablamos de que habrá webs donde navegues y compres habrá interfaces de voz le hablarás directamente al dispositivo y le dirás lo que necesitas todo eso que en B2C se va a implantar muy rápido porque hay grandes intereses B2B tardará pero estas cosas tendremos que estar preparados quizás un comprador B2B no le veo yo hablando a Siri para que le haga un pedido de 10.000 euros de material de tornillería pero si le veo usando herramientas inteligentes que digas a una máquina en lenguaje conversacional lo que necesitas y la máquina te lo encuentre esto es imprescindible entenderlo esos millennials que como digo son los compradores y están siendo cada vez más como compran billetes de avión ya no les da igual la compañía que les lleve si tienen que irse a Ibiza de fin de semana esto es muy tópico también seguro que alguno se quiere ir a Londres a ver el Rey León pero en general si tú quieres un vuelo lo que quieres es el destino y lo quieres ahora porque lo has decidido viernes por la mañana y lo quieres al precio más barato por supuesto y con una serie de condiciones pero no vas a estar filtrando en un comparador haciendo buscar eso es más de nuestra generación los que estamos aquí somos más generación X nosotros sí somos de comparar de buscar de investigar de esfuerzo los nuevos no no quieren esfuerzo entonces sí que cogerán y harán sí sí es así es así y escribirán un whatsapp a una máquina y le dirán me quiero ir a Ibiza con cinco amigos esta tarde y esto existe es una aplicación que existe Fly2Me o algo así se llama entonces la máquina directamente les conseguirá la mejor tarifa para cinco personas para salir esta tarde y les dará el vuelo ¿lo quieres? sí medio apagado almacenado y se acabó pues un comprador B2B cuando necesite reponer no sé un producto de cero valor o sea de recurrencia pues igual está muy liado y sí que quiere oye sistema mándame las servilletas de siempre o las brocas de taladrar muelas de siempre o lo que sea de vuestra industria y de verdad esto va a cambiar pues que me enrollo estas experiencias B2C van a llegar al B2B si no estamos preparados si nuestra plataforma no puede adaptarse a esto en semanas pues la competencia nos va a adelantar esto hay que tenerlo muy en cuenta más ideas analítica y datos no podíamos hacer una presentación en el 2018 sin hablar de analítica y datos esto los que estéis usando ya datos para tomar decisiones bravo chapó me atrevo a pensar que muy pocos de los que estamos sentados todos creemos que lo hacemos pero en realidad estamos tomando decisiones por instinto todavía porque me dice mi comercial qué porque yo creo que el precio es más barato porque mi cliente me demanda no sé cuántos son datos pero más bien cualitativos que no cuantitativos la verdadera experiencia de tomar decisiones basadas en datos es lo que está consiguiendo la inteligencia artificial cuando tú pones un sistema de inteligencia artificial a optimizar una tienda online una tienda online que tenga cierto volumen y eso hemos visto algunas demos increíbles le dices a Watson de IBM por ejemplo optimízame este catálogo Watson te pregunta además te lo pregunta de viva voz vale qué quieres optimizar la rotación de productos tu margen las ventas la calidad de servicio al cliente el evitar roturas de stock dime tú tú le dices el parámetro o parámetros y él se pone a optimizar ellos sí que toman decisiones basadas en datos porque no pueden hacer otra cosa pues ahí se ve claramente el potencial los demás intentamos tomar decisiones basadas en datos pero no lo hacemos pues una de las cosas que estamos viendo es que si conseguimos y esto es lo importante que equipos no técnicos o sea no equipos de sistemas equipos de negocio no técnicos tengan acceso a datos sencillos no hace falta datos muy complicados pero de forma ágil y cómoda en ese punto sí podemos empezar a percibir estas ventajas estos usuarios harán datos o sea analítica muy sencilla vale tendrán todos los datos unificados en un sitio esto sí que es muy importante tenemos un potencial cliente que nos dice que para ver datos de negocio los comerciales tienen que cuando están a punto de entrar un cliente parar el coche ponerse en una cuneta abrir el portátil conectar la vpn coger una licencia en avision esperar dos minutos a que se genere el informe descargarlo en excel abrirlo hacer zoom porque no se ve una mierda en la tablet que tienen y entonces tomar alguna decisión ¿creéis que lo hacen mucho antes de entrar al cliente? cuando tienen que hacer 12 visitas al día esto es en Mallorca que además tienes que darte unas vueltas de la leche y ahora llegas a un valle no hay cobertura bueno pues eso no son datos eso no es acceso sencillo y eso no es tomar decisiones basadas en datos esos tíos son unos fenómenos porque venden un montón pero no lo están haciendo como se debe hacer entonces una de las cosas que más nos da de comer también en Evolution es cuando ya una plataforma está funcionando y nos dicen venga ¿cómo podemos? sáquenle más partido decimos no lo dudes datos pero datos bien usados por la gente que lo necesita pues esta es una de las claves también del e-commerce B2B en B2C pues bueno puedes hacer lo que quieras puedes intentar basarte en marketing agresivo en campañas muy potentes en marketing en tiempo real como veíamos promoción descuento 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 para vender pero en B2B no vendemos por descuento 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 mal negocio haríamos pero si por dato si tienes el dato correcto si sabes lo que necesita el cliente si sabes su casuística y lo sabes cómodamente sacando así pim pam pum viendo tres indicadores afinas tu discurso o le pones un email o le haces una llamada y se genera esa venta ese upsell ese crosssell esto es muy importante y si no podéis hacerlo ahora mismo pues tenéis una carencia importante que resolver ¿tú en el B2C y lo ves no es para un tema general como para un tema porque está en B2C seguramente en B2C y está en B2C y todo esto vale vale verás muy interesante voy a definir primero antes de responder qué es lo que yo interpreto por B2B porque es muy variado con casos que haya por aquí bueno lo vais a entender enseguida la experiencia B2C es sobre todo una experiencia donde buscamos vender a una persona generalmente por impulso o de una forma recurrente pero es una persona que va a consumir ese producto la casuística es muy distinta tenemos que muchas veces ilusionarle con el producto engañarle con una promoción o persuadirle para que compre y hable sus amigos y demás es lo que hacemos en retail de toda la vida todo lo demás es B2B cuando hay un comprador profesional que puede ser un manitas que entra a Leroy Merlin a comprar botes de pintura eso es B2B porque ese tío necesita el producto para hacer su trabajo y luego ganar su dinero cuando tenemos una clínica una tienda una farmacia de ortopedia que le vendéis esto también es B2B porque no va a usar en la silla de ruedas va a venderla a su vez alquilarla o hacer negocio todo eso es B2B cuando tenemos cualquier tipo de colectivo comprando también es B2B porque tienes que hacer negociaciones de precio negociaciones de condiciones entonces B2C venta simple B2B venta compleja venta de valor venta donde hay que aportar más eso es lo que nosotros consideramos B2B ahora a tu pregunta yo veo clarísimamente que va a ir hacia el online a una velocidad tremenda y lo ve McKinsey y lo ve Google si B2B seguirá viendo B2B es todo el negocio al final el consumidor final es una parte una mercancía un bien pasa por 27 manos antes de llegar al consumidor final y todo eso va aportando valor y generando dinero no todo lo vamos a llevar al online es decir yo cuando tengo que irme a una feria a conseguir producto me voy a hablar con el chino hablo con él vuelvo importo el producto lo traigo en palets todo eso no va a cambiar de momento lo que va a cambiar es el último eslabón del B2B chicas ¿me cerráis la otra puerta también por favor? vale lo que va a cambiar es el último eslabón del B2B la parte donde el comprador profesional interactúa con sus proveedores eso todo se va a ir al B2B esa es mi apuesta eso es lo que creo que va a pasar bueno ya quedan pocas y enseguida ya corto el tostón este equipos de ventas esta es delicadísima y aquí sí que os voy a preguntar a vosotros qué experiencias tenéis los equipos de ventas lo primero es que ven todo esto esta última milla del B2B como un estorbo esas plataformas son un estorbo ¿por qué? pues porque no están actualizadas porque tienen condiciones y precios que son de antes de ayer y no de hoy porque no les permiten cambiar según tiene al cliente delante y añadir un descuentito una promoción que es con lo que venden ellos que dirección no le gusta pero ellos lo hacen y ya una vez hecho pues está hecho todas estas cosas hacen que tengan miedo o por supuesto que digan es que me van a quitar de en medio entonces pongo ahí entre paréntesis no es una amenaza claro que es una amenaza por supuesto es una amenaza por supuesto que la mitad de las redes de ventas de aquí a tres años sobran y si estáis aquí y no entendéis eso pues lo tenéis que entender y si sois un vendedor pues tenéis que entender que os transformáis o mal asunto empezáis a dar valor a vuestro cliente o una plataforma lo va a hacer por vosotros igual que si eres un conductor de taxi un camionero o lo que sea la tercera oleada de profesiones que van a desaparecer y está en cualquier estudio que veáis son los comerciales no van a desaparecer van a transformarse van a hacer otra cosa pero se va a parecer mucho más a una preventa a un ingeniero de producto que a un comercial de calle esto está vamos abocado a la extinción entonces es una amenaza por supuesto pero también es una gran oportunidad si tienes una red de ventas y consigue facturar 100 si pones la tecnología adecuada y eres capaz de hacer que los clientes de menos valor pasen a autoservicio y funcionen solos y no te dan guerra no tienes que desplazarte hasta la última punta de Mallorca con el coche para conseguir un pedido de 200 euros y volver que es absurdo eso es autoservicio tú das valor a tus clientes de gran valor tienes más tiempo para pensar y ver datos y pensar estrategias y decir a este cliente vamos a meterle el doble porque lo necesita ahí está el valor no en la parte tediosa y mecánica de ir a recoger pedidos una figura que tiene un nombre que me hace mucha gracia es el preventista o el comisionista va simplemente rellena una hoja percibe una comisión por eso y fuera muchas redes de ventas son solo esto en inmobiliaria en hospitality y demás eso fuera eso va a desaparecer lo que va a quedar es el que aporte valor a todo esto pues hay que transmitir a esas redes de ventas y luego hablaremos enseguida con José Carlos Cortizo con ideas y con Juan Marmoso que también va a subir cómo les contamos esto y cómo les persuadimos para que usen estas herramientas yo antes de fundar Evolution que ya fue hace algunos cuantos años estuve trabajando ocho años en Pharma ocho años de los cuales cuatro me tiré en un proyecto de este estilo de transformación digital por aquel entonces de construir una plataforma dotarle inteligencia y convencer a la red de ventas de Pharma eran cien vendedores por toda España de que usaran este sistema tardamos cuatro años porque claro no querían saber nada cuatro años pues es mucho como comprenderéis la plataforma estaba lista a los ocho meses a los doce estaba robusta y estable los otros tres años fue política sufrimiento venga que sí inténtalo y demás y el último año el cuarto año la convención pues ya nos dijeron gracias sí ahora entendemos el valor ya lo vieron les costó y eso fue hace unos años pues ese es el gran reto convencerles de que usen esto la consecuencia de que no lo usen pues es que van a sobrar entonces ellos verán bueno y otro punto ya vamos terminando yo creo que este es el último ya muchos clientes nos preguntan ¿tenemos que hacer SEO? ¿tenemos que hacer inbound marketing para B2B? ¿o esto es una cosa destinada a vender gafas de solhokers y patinetes y demás? pues bueno yo tengo una visión es verdad que es muy delicado el comprador profesional no quiere como digo yo el inbound marketing barato de oferta oferta cómpralo ahora mismo o las 10 claves para que tu compra B2B sea más efectiva no quiere otro tipo de contenidos y otro tipo de experiencias pero recordad un dato que venía arriba 12 búsquedas genéricas hacen el 90% de los compradores online antes de decidir un proveedor con el que interactuar si no estamos ahí es que ni nos consideran ni existimos entonces claro que es importante no sé si SEO solo y únicamente es la clave no sé si ese es el secreto pero desde luego una estrategia de marketing donde más que transaccional hablemos de nuestros valores nuestros principios cómo somos cómo son nuestros productos cómo es nuestro trabajo eso es imprescindible para que el tío nos descubra y cuando considere comprar por lo menos eche un vistazo a nuestra oferta y nos contacte si no estamos fuera de juego pensad de nuevo que el 60% de los compradores de aquí a nada no van a querer hablar con una persona entonces van a tomar sus decisiones sin hablar con personas el SEO y el marketing de contenidos es lo que nos permite tener esa conversación sin una persona delante pues es importante además hemos descubierto y tenemos mucho trabajo y es tedioso que el producto cómo se cuenta en estas plataformas es fundamental se puede pensar que el comprador B2B ya conoce el producto y solo quiere un listado de SKU cantidad y al carro eso es cierto en algunos casos veréis algún ejemplo que os traigo luego donde hemos hecho interfaces de compra rápida que son una delicia están pensadas para el pedido recurrente pim 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 o sube tu CSV o dime o pon aquí en esta línea seguidos todos los SKUs que quieres y fuera eso está bien pero ese comprador B2B también tiene que descubrir por primera vez nuestro servicio acordaos que nos va a buscar tiene que descubrir un nuevo producto tiene que entrarse a la perfección del producto descargarse fichas técnicas todo esto tiene que estar tremendamente actualizado pues una de las maneras de hacer SEO y buen marketing es con una calidad tremenda el producto ahora mismo tenemos un cliente con el que estamos en un plan de transformación digital completo de hecho está sentado por la sala y saben que uno de los esfuerzos más críticos es en el trabajo de fotografía y descripción de producto es un trabajo a meses siempre renta siempre 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 renta ¿por qué? porque hay una frase que me gusta mucho que te sonará en e-commerce la fotografía es el producto no vemos el producto entonces la fotografía la descripción el vídeo la ficha técnica eso es lo que el cliente compra porque no tiene el producto delante pues tenemos que trabajarlo esa es una forma de hacer marketing y el cuidado por la experiencia de uso aquí hemos visto el caso que os decía antes 86% de mejora en ventas básicamente lo que hicimos fue un desarrollo de experiencia de usuario cambiamos la forma en que se usaba la plataforma era mucho más fácil mucho más cómoda pum mágicamente entre comillas lo de mágicamente los clientes compraban un 86% más o sea sabemos que funciona pues hay que invertir en estas cosas y el contenido no transaccional ¿vale? es lo que os decía si creamos información sobre nuestra empresa cómo trabajamos nuestra calidad nuestros valores eso que puede parecer opcional accesorio no lo es es fundamental hoy en día para que la gente nos compre ¿vale? tenemos que tenerlo cuidado bueno pues sí quedaba una más estas son algunas ideas que os he puesto ahí de desarrollos que hemos hecho que os sonarán todos o la mayoría que han funcionado muy bien en plataformas B2B si vuestra plataforma no tiene estas funcionalidades probablemente las necesite en algún momento mirad compra rápida y carga de referencias es lo que os he dicho hace un momento el cliente cuando quiere velocidad necesita herramientas que permitan tragarse hojas de pedido de su sistema CSVs con productos o recurrir a compras que han hecho en el pasado para retocarlas un poco y volver a hacerlas es fundamental los asistentes de compra esto es muy interesante un comprador B2B muchas veces se deja recomendar va a abrir una nueva tienda tiene cuatro tiendas va a abrir una quinta que mejor que preguntar a su proveedor por la gama de productos recomendada para abrir una nueva tienda donde no tiene datos de que se compra en esa zona y demás pues al proveedor le puede preguntar oye dame un set de producto que creas que es interesante o has abierto una nueva línea de producto véndeme un set básico de lo que crees que necesito poner yo en circulación pues esos son asistentes listas y repetición de pedidos herramientas de presupuestación por supuesto hoy en día B2B en muchos casos es primero hacer un presupuesto trabajarlo va, vuelve, va, vuelve y finalmente se acepta pues la plataforma tiene que tener esto jerarquías de usuarios y roles esto es fundamental en un entorno B2B no todo el mundo toma las mismas decisiones entonces no vale una plataforma e-commerce normal donde un cliente entra se registra y compra y decimos bueno pues tenemos una segunda tienda con mejores precios para B2B no, es mucho más complejo el comprador B2B tiene jerarquías tiene un jefe tiene unas aprobaciones y en tu empresa también entonces esto tiene que estar reflejado y tiene que ser sencillísimo de utilizar control de acceso datos protegidos por niveles no todo el mundo debe poder ver los precios o en sectores protegidos como Pharma no todo el mundo debe ni siquiera ver las descripciones de los productos entonces tenemos que tener en cuenta estas ideas y de nuevo esto tiene que ser rapidísimo si no es fácil de trabajar por gente de negocio no de tecnología pues la plataforma no va a estar al día control de riesgo control de crédito integración con el ERP medios de pago especiales esto es el día a día una de las herramientas que mejor nos funciona es cuando en la parte transaccional en las plataformas conectamos con el ERP y cuando un cliente va a hacer un pedido se consulta en ese momento al ERP se averigua el estado de su línea de crédito si es que la tiene y se vuelve y se le dice al cliente no, no podemos aceptar ese pedido pero no se para ahí el asunto es te pasas en 600 euros de tu límite de crédito quieres contactar con tu equipo administrativo o sea, nuestro equipo administrativo quieres modificar tu pedido quieres solicitar una excepción o sea, le damos alternativas al cliente se lo da a la plataforma recordad que esto está pasando a lo mejor a las 11 de la noche desde el sofá de casa o está pasando en un móvil rápidamente no podemos dar un no a ese cliente porque entonces apaga y a otra cosa entonces tenemos que dar estas opciones siempre hay opciones pero hace falta que todo esté perfectamente conectado formatos de producto operaciones logísticas todas las integraciones que hacen falta la impersonación esto nos ha funcionado muy bien ¿qué es impersonación de cliente? tú das de alta a un cliente o a toda tu base de clientes les mandas un documento un vídeo de cómo se usa y nadie lo usa ahora hablaremos de cómo es la incorporación del comprador o sea, no solo hay que trabajar con nuestro equipo interno nuestra red de ventas al comprador hay que ayudarle si le sueltas un manual y un vídeo y esperas que compre pues sí los millennials más avanzados lo van a hacer sin problemas pero el resto les va a costar un poco muchas veces funciona muy bien que el comercial pueda impersonar a un cliente le tiene por teléfono Paco, dime sí, entro y el comercial entra como Paco y pueden incluso hacer un co-browsing dice el comercial mira, te he añadido estos productos al carrito ¿qué te parece? ¿cómo queda el precio? ¿está bien? yo le doy pues esto es fundamental esto lo vamos a impersonar y funciona muy bien de hecho luego hablaremos de esto en una de las entrevistas pues estas ideas estas ocho ideas que tenemos ahí a nosotros en Evolution nos han funcionado muy bien cuando hemos hecho proyectos B2B casi todos los sectores se pueden beneficiar de estas soluciones y hay dos alternativas las grandes plataformas B2B como digo antes de IBM que tiene su solución específica Oracle y demás cuestan millones de euros o cientos de miles en otros casos y claro que tienen estas funcionalidades pero las tienen fijas cerradas se adaptan y se configuran al día uno y buena suerte es una aproximación una aproximación buena para las grandes cuentas para las grandes cuentas multinacionales que operan igual en todos los países lo que nos hemos encontrado nosotros en casi todas las empresas que son de tamaño parecido a vosotros es que esta aproximación nos sirve primero no se quiere invertir millones de euros en una plataforma B2B no es el momento no es el tamaño no hay masa crítica en España en otros mercados sí claro que hay masa crítica aquí no entonces hace falta presupuestos distintos velocidades distintas y adaptación entonces se puede coger una plataforma open source y se puede dotar de estas funcionalidades muy sencillo y funcionar a mitad de coste o a una décima parte del coste y muchísimo más rápido eso a nosotros nos ha funcionado muy bien en el pasado pues estas son las ideas que os quería transmitir ahora ya empezamos con las entrevistas tenéis a ver si alguna pregunta rápida antes de pasar a las entrevistas algo que os haya quedado con dudas Ramón alguna pregunta más miles cuéntame yo creo que te has quedado a mitad de camino ¿en qué sé? has dado una asignación de YouTube desde el punto de vista de marketing y yo creo que una de las experiencias vamos a mí no me extraño nada de lo que has con participio porque alguien lo hace que ir en el marketing es que no te llaman a la AFP por si no saben tú ahí estamos de acuerdo ¿no te has quedado a mitad de camino desde un punto de vista más de marketing y no de ventas hay un concepto que también está en el punto de vista que se abre en el cual lo que hace sí creo que sí que hay un concepto bueno yo digo es juntar la parte de ventas con la parte de marketing que sea todo una continuidad evidentemente los comerciales que no de malo no van a desaparecer pero es que cada empresa tiene un ejercicio muy complejo es tímidos por qué quiere comprar una cosa que si no lo descubres probablemente aunque te hayan descubierto este esfuerzo en la laboral comercial también es importante el lanzar toda la carrera porque el link ya no tenía la misma comercial el link cuando se pone en contacto con la empresa el recorrido del proceso ya va por la mitad o más de la mitad esa parte restante yo creo que es un poco la que te ha dejado y evidentemente una vez que llegues a un acuerdo con la empresa o que automáticamente está en la nueva caja de un peligro de la tabú que se le da una falta de la economía pero antes desde que adivines el lead online hasta que cierres eso hay un hecho muy importante en el comercial que es realmente de valor va a ser entendido y va a ser el que está dando su papel muy buena aportación sí totalmente de acuerdo de hecho alguna de esas ideas va a salir ahora en las entrevistas que hacemos porque vamos a verlo desde el punto de vista de las personas y desde cómo enfocar toda esa primera parte pero estoy de acuerdo con tus conclusiones ¿alguna idea más? bueno pues yo creo que empezamos con el turrón pues Roberto por favor si nos acompañas Roberto González es el director de sistemas de Viren Food nos va a contar un poquito ahora sus vivencias y voy a hacer que se presente buenos días que sea una charla informal mira yo me voy a apoyar aquí tranquilamente como Julio que bonito Roberto nos conocemos ya de hace como unos tres años si no lo calculo mal hemos trabajado en un proyecto conjunto muy bonito del que ahora te preguntaré un poquito pero sobre todo me interesa tu punto de vista desde el cliente y desde la parte de sistemas que nos cuentes ahora un poquito primero pues quién eres y qué hacéis y cómo es ahora mismo el presente de este proyecto y luego te iré haciendo algunas preguntitas al respecto yo primero de todo gracias por traerme aquí y por darme la oportunidad de ofrecer o de compartir con todos vosotros mi experiencia es una experiencia directa yo la verdad es que me duele el cuello llevo toda la mañana así como diciendo es verdad qué razón tenía Pablo aquel día cuando me dijo y ojo es verdad el número nosotros teníamos una casuística muy particular y muy concreta digamos os voy a poner en contexto nosotros tenemos somos una multifranquiciadora de restaurantes de hostelería tenemos pues manejamos en torno a los 450 restaurantes por toda España repartidos por toda España y obviamente la parte de la compra es una parte muy importante son dos patas las que tenemos pata de franquicia pura y pata de lo que llamamos asociación en la que digamos tenemos un catálogo de cerca de son unas cuatro mil quinientas cinco mil referencias de cerca de cien proveedores diferentes en los cuales los locales acceden a la web y hacen la compra entonces pues se planteó hace como bien dice Pablo hace tres años se planteó un problema un problema importante cuando los comerciales no daban abasto para llegar a o alcanzar a toda la red para ofrecerles todos los productos obviamente digamos que donde viene los proveedores se benefician de todo esto por la mayor el mayor número de pedidos que se puedan hacer entonces había una plataforma EDI en su momento si bueno con una página web a través de internet y demás pero nada nada adaptada o sea tenías que conectarte a una web sentarte delante de un ordenador hacer un pedido con líneas blancas y negras uno de estos dos de estos hacer el pedido cerrarlo enviarlo etcétera etcétera entonces experiencia de usuario usuario cero buscábamos una experiencia de usuario mucha más amplia mucho más actualizada y sobre todo lo que decimos siempre que esté aquí dentro porque todo lo que no esté dentro del móvil hoy en día no está directamente pero eso es así o sea una persona que está en una franquicia de restauración tiene un smartphone en el bolsillo y lo va a usar o es el tópico este de en la sala hay un ordenador lleno de grasa con teclas sucias ¿cómo es esto? es curioso es curioso porque efectivamente un hostelero un empresario un camarero un barman cualquiera de ellos un cocinero no va a llevar el móvil en el bolsillo está trabajando está haciendo sus cosas el móvil es una extensión del trabajador y nos pasa a todos nosotros igual en nuestras oficinas en nuestros sitios de trabajo nos pasa igual que el móvil al final lo tenemos aquí el móvil ya sea una tablet ya sea algo que te lleves contigo porque un whatsapp una llamada en cualquier momento sí estoy aquí friendo unos frijoles pero ahora mismo siempre lo tienes ahí para trabajar entonces es curioso pero gracias a esto desde luego en Viran Food hemos llegado a reconvertir la plataforma que era una plataforma lisa en la que se hacía un pedido semanal se le daba un botón para repetir un pedido hacia una plataforma en la que la gente quiere entrar a comprar quiere entrar a ver y quiero y no quiero y con una mano mientras se está cortando friendo los frijoles está con una mano yo recuerdo esto al principio porque por ponerse un poquito en contexto hace tres años nos acercamos descubrimos esa necesidad descubrimos que lo que hay pues hay que tirarlo todo a la basura es un sistema legacy es un sistema que tiene los días contados y proponemos una plataforma Magento nosotros en evolución trabajamos con open source y especialmente tenemos mucho cariño por Magento permite hacer muchas cosas más allá de lo que pueda pensar la gente que es un sistema pensado en venta online B2C para vender gafas y zapatillas ni mucho menos hay mucho más la gente no lo conoce es un sistema B2B perfectamente válido pero hay que trabajar por encima entonces nos aproximamos y os propusimos una plataforma Magento no sabíamos nada de todo esto no tenemos ni la más mínima sospecha de que el móvil iba a funcionar pero por nuestra experiencia dijimos vamos a hacer un entorno totalmente responsive y ya vamos viendo lo que ocurre recuerdo por aquel entonces que aparte de la transacción queríamos que las fichas de alérgenos los productos de hecho pensábamos que el uso principal no iba a ser transaccional iba a ser más de consulta y demás luego la sorpresa fue que efectivamente compraban y la analítica decía que compraban desde el móvil ¿verdad? correcto está claro que lo que nosotros buscábamos no era que se metieran con el móvil ni que hicieran más pedidos en realidad lo que queríamos era controlar mucho más el negocio hasta el momento no teníamos visibilidad porque esa herramienta electrónica enviaba los pedidos directamente a los proveedores pero los proveedores guardaban la información y luego la información nos la revertían mensual bimestral trimestral depende con la cual luego trabajabas por lo cual trabajabas de una forma absolutamente reactiva esperabas a que te llegaran los datos y ah mira pues parece ser que están comprando más de este producto o de este otro pues vamos a centrarnos ya pero es que resulta que justo en esos tres meses has cambiado tu carta ahora estás en verano aquel productora de invierno ya no te lo compran así que lo que te estás centrando ya no te vale para nada es tiempo perdido entonces gracias a a que bueno pues el equipo de evolution nos hizo una buena exposición de lo que era el e-commerce B2B que es una parte muy importante porque nosotros no vamos a cliente final vamos a cliente pues vamos al hosteleros el hosteleros no quiere ir quiero este producto no no el hosteleros quiere decir pedido bebidas alcoholes enviar el último pedido o mi lista de la compra de frescos o mi lista de la compra de bebidas alcohólicas entonces lo hace rápido de una manera sencilla luego siempre tiene la opción que estaba viendo aquí que han puesto un ejemplo siempre tiene la opción de llegar a imágenes ver cositas más interesantes o incluso ir a detallar un poco más oye pues estoy buscando una carne que no tenga alérgenos o un fresco que no me lo que sea entonces ya te metes dentro del producto y ya terminas viendo casos concretos pero en realidad lo que nosotros queríamos era controlar el negocio queríamos saber qué ocurría entonces a través de la plataforma que pusimos en marcha nos llevamos una sorpresa increíble porque aunque pensábamos que la teníamos digitalizada en el momento que pusimos Magento que era un pues eso un transaccional directo recibíamos la venta en tiempo real o sea de repente recuerdo que el día el que decidimos ponerlo en marcha no esto vamos a poner un proceso de seis meses poco a poco vamos a ir integrando a nuestros clientes dentro de la plataforma en dos meses nos metimos a todos hicimos un primer piloto de 50 locales primero fue de 10 luego de 50 y dijimos los 550 de golpe enter pero enter además fue así van mañana les mandamos un email a todos tu password o sea tu contraseña tu password de entrada entras y a funcionar y nos llevamos una sorpresa increíble porque claro estamos llevando al hostelero le estamos llevando la digamos la experiencia toma esto está hecho esto es simplemente tú lo coges vas a verlo es intuitivo me meto hago el pedido cierro lo envío fue increíble la experiencia o sea la respuesta que obtuvimos de aquello entonces en apenas tres meses conseguimos ya no digo duplicar la cifra de venta porque la venta a fin de cuentas es siempre más o menos la misma pero duplicamos el control o sea de forma radical de un día para otro sabíamos qué compraban cuánto compraban dónde lo compraban si en una zona era más un producto o era otro producto fue increíble increíble entonces esa visualización gracias a los tres KPIs al final es un informe que te dice productos más vendidos tu top 10 tus bottom 10 cuáles vendes más cuáles vendes menos por zonas lo metes en el BI y a controlar vamos a centrarnos en este producto o en este otro entonces aquello fue una sensación increíble la verdad increíble muy bien tenías una pregunta aquí Roberto ¿cómo gestionáis la parte de la distribución? porque yo entiendo que no vendéis directamente a cada uno de los establecimientos sino que utilizáis una cadena de distribución del partner y siempre el problema que he visto sobre todo en las cerveceras es que tienen un canal de distribución muy potente donde tienen un contacto muy directo directamente con el establecimiento y que muchas veces hace casi de barrera contra la marca oye si yo quiero tener control de qué está pasando para animar a ese establecimiento pero claramente quien tiene ese control es el distribuidor el partner que está vendiendo ¿cómo gestiona por ejemplo con este B2B esa relación con ese distribuidor? pues es hipersencillo porque bueno tú si conoces algo del sector sabes que las cerveceras manejan los precios con mucho 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 recelo entonces es algo que no puedes popular no puedes llevarte aquí a la plataforma y ofrecer entonces ahí es donde entra la parte de magento la potencia tú por cliente puedes establecer la tarifa de precios que tiene cada cliente y es tu ficha de pedido porque a lo mejor el bar de enfrente tiene otra tarifa por volúmenes por rápeles por lo que sea por lo cual puedes establecer otra tarifa tarifas por cliente por grupos por zona por lo que quieras puedes establecer tus diferentes precios y luego lo que hacemos es cuando enviamos la información de forma automática a los preventistas al fin de cuentas lo decía Pablo ahora era como se ve como un riesgo estas herramientas los preventistas me las recuerdo al principio bueno esto ya están que vienen con una web que dicen que lo va a hacer todo no sé qué hubo mucho miedo pero ahora están encantados porque es lo que dice Pablo y un poco al hilo de la pregunta que decía que decía José Miguel Luis Miguel perdóname que me ha chocado mucho porque efectivamente es una verdad falta la conexión final pero los preventistas ahora se dedican a especializar el producto o sea llegar sale una nueva cerveza sale un nuevo producto entonces con eso voy a ver a un cliente pero voy con eso y te vendo eso que es lo que quiero venderte no voy a rellenar papelitos de o rellenar con la propia web de quiero esto quiero esto quiero esto me voy bueno hasta mañana mañana vengo y hacemos el de la leche no van y son muy específicos por lo cual el espectro se abre muchísimo muchísimo más muchísimo más y luego ¿qué hacemos? no enviamos precios a distribuidores porque claro todo esto va a proveedores centrales y los proveedores centrales luego distribuyen a su parte atomizada a distribuidores locales en cada una de las zonas entonces esa fue la parte más compleja que al final terminamos resolviendo porque nosotros enviamos pedido al proveedor central pero se lo enviamos no utilizamos edi nos quitamos edi de en medio desarrollamos un lo que nosotros llamamos un editor de pedidos que nos permite hacer cualquier tipo de desarrollo simplemente es un una ventanita donde nosotros establecemos etiquetas puede ser un xml un json un txt un csv cualquier cosa incluso meter en los emails que se envían transaccionales normales y corrientes meter en la cabecera códigos postales y demás para que luego en los correos sean capaces de mover ese email internamente entonces fuimos capaces de hacer de enviar las cantidades sin el precio entonces el pedido llega sin precio llega oye a tal restaurante o a tal cervecería le tienes que hacer llegar todo este pedido y son cantidades ¿por qué? porque luego ya te llegará la factura por detrás y cerraremos el precio pero si el distribuidor yo no quiero que vea la información no la va a ver porque lo único que va a ver son cantidades y de esa manera se resolvió se resolvió muy ágil de forma muy ágil entonces lo que realmente sacamos de beneficio por montar una app porque no fue una app en realidad es un responsive que es lo bueno que tiene también montas una web la propia web entra en el móvil y entonces tienes de repente dos aplicaciones diferentes con una funcionalidad igual de potente aquí o en una web o en una tableta donde quieras y lo que conseguimos realmente fue aumentar en un porcentaje no quiero dar cifras concretas por mantener un poco la confidencialidad pero unos porcentajes altísimos de incremento de pedidos ya no digo de cifra de negocio pero de incremento de pedidos en apenas seis meses estábamos todos escandalizados escandalizados porque era increíble además un transaccional que a lo mejor estamos manejando anualmente ¿cuánto? 12 15 15.000 pedidos cero incidencias o sea 15.000 pedidos que el director de compra simplemente entra por la mañana visualiza gráficos dónde se está vendiendo más dónde está cayendo vete para allá no te olvides de esta zona vamos a sentarnos muy ágil muy muy ágil estamos muy muy contentos has respondido ya el tirón a las tres o cuatro preguntas que tenía para ti o sea que perfecto al final uno de los retos que hemos visto es que hay que integrar las integraciones son complejas pero no siempre hace falta tecnología de ciencia ficción a veces un CSV bien enviado un XML que preparas a mano un email que está formateado a la cabecera de una forma determinada sirve para tirar para adelante la pregunta final que tengo para ti que ya tenemos que ir cerrando es ya el sistema lleva funcionando un tiempo volúmenes como digo de decenas de miles de pedidos ¿qué ocurre una vez el sistema está estable? ¿qué posibilidades se ven y cómo crece a futuro este sistema que inicialmente era un sistema para recibir pedidos de los puntos de venta? ahí es donde digamos un poco juega la parte mi papel el papel de CEO de la empresa porque al visualizar al tener la visualización completa de toda la tecnología pues eres capaz de ver dónde están los nichos de mejora entonces mejoramos la parte de comercial y la parte de logística y al final te das cuenta que desde el e-commerce nosotros desde luego para nosotros es la punta del iceberg el e-commerce desde el e-commerce nace toda la información hemos sido capaces incluso de llegar a conectar los sistemas de lo que nosotros llamamos food cost que es lo que nos digamos que cuando nosotros vendemos un plato en un restaurante ese plato tiene una receta esa receta son n elementos n ingredientes y esos ingredientes nacen del e-commerce pues desde el e-commerce somos capaces de enviar a los diferentes puntos ya sea los sistemas de gestión de food cost de almacén de stocks y demás o los sistemas de punto de venta hemos sido capaces de enviar al sistema de punto de venta los precios y al sistema de food cost las recetas los alérgenos los ingredientes y todo nace de aquí entonces alguien está alimentando esta información y está siendo capaz de entregar toda esa información a un montón de departamentos de hecho incluso el departamento de desarrollo gastronómico nos hizo la propuesta que pusimos en marcha y que tenemos que terminar de definir pero vamos no parte tanto de evolution como del food cost en el que desarrollo gastronómico es capaz de montar una carta cogiendo información del e-commerce de forma automática todos hablan el mismo idioma eso es súper importante muchas veces la gente baja la información a Excel la trabaja y vivimos en un negocio en el que se mueve muchísimo el precio los frescos están constantemente cambiando todos los días cambian los frescos los tomates cuestan 1.50 y al día 7 te cuestan 1.20 entonces si tú has cogido esa materia prima te la has bajado a Excel y estás calculando tus precios netos o tus precios tus márgenes con esos precios ya estás desactualizado por lo cual al coger la información desde aquí que está en una única base de datos estamos manejando siempre la información en tiempo real por lo cual el desarrollo gastronómico está generando sus márgenes diciendo este es el producto que necesito paquetiza y envía al food cost de forma automática por lo cual hemos conseguido unir un montón de departamentos con ello unificación de sistemas y un solo punto de información es una de las claves que veíamos efectivamente muchas gracias yo creo que hasta aquí luego Roberto se queda con nosotros en el networking atacarle tranquilamente lo que necesitéis que es de confianza y os va a responder muchas gracias aprovechamos para seguir Juanma ¿te vienes? Juan Manuel Hermoso es la cabeza visible en España de Motivite Motivite es una empresa que me parece la cabeza visible eres grande se te ve somos unos cuantos sois unos cuantos pero efectivamente digamos que estás en la punta de lanza del negocio de la captación cuéntanos ahí brevemente en 140 caracteres que es Motivite y ahora te atizo bueno Motivite es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones de engagement mejor dicho soluciones a problemas de engagement y usamos la gamificación para ello entonces nos centramos principalmente en gamificación tenemos un equipo especialista en hacer este tipo de soluciones y tenemos una plataforma también donde esa plataforma parametrizamos elementos de juego que nos sirven para luego integrarlos con diferentes plataformas y conseguir pues customer engagement o conseguir pues más fidelización o conseguir dependiendo un poco de los sectores donde nos vamos pues esa parte de motivación esa palabra tan famosa que es gamificación y engagement cada vez se usa tanto y que cuando empezamos yo me acuerdo que cuando decía ¿a qué te dedicas? digo hago gamificación y la gente me miraba y decía no tengo ni idea de qué me estás hablando pues posiblemente seguro que alguno de vosotros me diréis pues ya sé que es gamificación incluso a lo mejor incluso habéis implementado alguna cosa de gamificación en vuestra compañía pues básicamente eso es nosotros lo que hacemos ¿por qué te subo aquí? porque esto puede parecer como que es de lado y no nos interesa y demás ¿os acordáis que hemos hablado de lo importante que es que tanto la red de ventas como el comprador profesional como la gente de los equipos internos compre esta idea y entre a jugar este juego al final y recuerdo también el ejemplo que os puse que cuatro años me costó a mí convencer a un equipo de 100 comerciales de que usaran una plataforma no estamos para esos tiempos entonces ¿cuál es la clave de las personas? ¿cómo consigues que usen algo que o pueden percibirlo como una amenaza o desde luego es muy distinto a lo que hacen y es para su día a día para sus lentejas ¿qué haces ahí? vamos yo lo voy a poner un poco desde nuestro punto de vista para que veáis que hay una similitud tremenda entre lo que estaba diciendo me ha pasado un poco casi como lo que pasaba con Roberto yo estaba diciendo que sí por dentro porque parte de nuestro modelo y cómo gestionamos y cómo hacemos estas soluciones a medida para conseguir solucionar un problema muy concreto de engagement nuestros clientes se parece precisamente a las necesidades que tienen en el B2B o en las plataformas de B2B lo primero es hacer un análisis del problema cuando nosotros llegamos y tenemos que hacer un análisis del problema es muy divertido porque la gente siempre dice tengo este problema o tengo identificado este problema hay veces que nos vamos a una identificación del problema muy amplio por lo tanto intentamos acotarle al cliente y muchas veces le decimos oye dime algo más concreto ¿qué es tu problema? no quiero vender más quiero que mis clientes todos por ejemplo Roberto quiero que todos nuestros bares y todo no sé qué entren en la plataforma hombre vamos a centrar un poquito más el tiro y vamos a intentar conseguir cuál es el objetivo principal y eso muchas veces ¿recuerdas cuando nos conocimos que te dije necesito vender más así nos conocimos exactamente así hace años eso es lo que dicen los clientes lo que hay que trabajar nosotros jugamos mucho a eso intentamos quitar toda la variable transaccional es decir si podemos decir algo o acotar ese objetivo algo que no sea transaccional de quiero más quiero vender más quiero más clientes quiero mejor quiero más motivación sino quiero algo más concreto siempre ayudar una vez que tenemos eso lo importante es trabajar en el diseño y ahora estaba hablando precisamente de Pablo que es centrarlo en el usuario el user centric está totalmente ahora mismo de moda y no es por una tontería sino porque está teniendo sus resultados lo que comentaba Pablo al principio de todos los milenios al final tenemos que diseñar y poner soluciones para la gente que lo va a usar y esto es muy importante y eso es una cosa que hemos pecado precisamente en los de la generación X esa parte más tecnológica que veníamos y decíamos nosotros somos tecnológicos desarrollamos software somos los mejores y decíamos aquí hay una necesidad lo desarrollo sin preguntar y lo presento ¿qué pasaba? que encontrabas un freno a la gente que lo estaba usando porque no tenían esa capacidad las tablas eran complejas la usabilidad era difícil entonces al final era complejo y eso me engancha con la última parte es que hoy en día hay que hacer las cosas fáciles que es una cosa que comentabas tú tiene que ser fácil porque si no la barrera es compleja hay que superarla entonces nosotros más o menos esas son las tres elementos clave que utilizamos para ese diseño y que van muy alineados precisamente con lo que tú dices maravilloso esto último que comentas hacer las cosas fáciles es difícil esto no sé si lo sabéis es un esfuerzo tremendo cuando quieres conseguir una funcionalidad nueva desde sistemas oye ¿por qué no hacemos esta integración o damos esta opción al cliente? desarrollarla normalmente es sencillo además es fácil de prever cuánto tiempo te lleva y es fácil de prever cómo de bien o mal va a funcionar sobre todo si te dedicas a la tecnología lo que no tienes ni idea es si la gente lo va a entender y menos mal esto nos da mucho trabajo como digo yo porque la barrera que siempre hay en la innovación cuando quieres que una plataforma haga más cosas dé más negocio dé más funcionalidades es como consigues convencer al usuario y es haciéndoselo fácil y el fácil requiere una cantidad tremenda de test de pruebas de investigación de grabación de sesiones de focus group hay muchas herramientas tanto tecnológicas como presenciales una última así pregunta rápida un comercial yo sé que habéis hecho proyectos muy interesantes para empresas de onboarding de motivación de empleados y demás ¿es factible o es interesante hacer algún trabajo de ese estilo para que estas redes de ventas utilicen estas plataformas y descubran las ventajas y pierdan los miedos? totalmente vamos a ver ¿cuáles son por ejemplo cuando hablamos de engagement para mí es una palabra muy grande porque es una palabra que utilizamos ahora adoptada aquí en España o en español porque principalmente los ingleses utilizan tres o cuatro palabras para la misma entonces depende de donde estéis vas a ver que engagement se traduce como motivación como enganche como compromiso muchas palabras que engloban esto y eso al final muchas veces es lo que tú quieres dentro de tu plataforma quieres que la gente se sienta bien y el engagement muchas veces es algo más de dentro de la motivación y por eso va muy relacionado con el tema de personas nosotros cuando hacemos y diseñamos soluciones de engagement precisamente nos basamos en el análisis de las personas que lo van a usar y eso en juego se puede utilizar en diferentes teorías por ejemplo si cogemos una teoría como la que podría una segmentación como la que tenía Bartel un psicólogo especializado en gamificación que divide en cuatro elementos o cuatro segmentos los jugadores el achiever el conseguidor este es el típico jugador no sé si jugáis al pádel o jugáis a algún deporte o corréis o runners lo vais a entender rápidamente el achiever es el que quiere superar siempre su marca es decir yo quiero trabajar quiero mejorar mi es más en tenis quiero seguir trabajando y disfruto con eso voy evolucionando yo mismo luego hay otro segmento que es el socializer el socializer es el de los míos yo voy a jugar porque estoy con mis amigos me lo paso bien pero a mí lo que me importa es estar con mis amigos y tómanme mi cervecita después del pádel luego está el killer como nos gusta nos gusta mucho que el killer es el famoso que dice no solo disfruta ganando sino disfruta intentando humillar al otro es decir si yo puedo conseguir y le puedo meterle ahí un 7-0-7-0 y pasa por debajo la red estupendo ese es el killer el explorer el explorer sería el típico que dices tú bueno pues como imaginas que tenéis un campeonato de pádel y dices el campeonato de los campeonatos de pádel de toda la comunidad de Madrid son estos bueno pues el explorer tendría un poste encima de su cuarto donde tenía puesto chincheta diciendo este le tengo este le tengo este le tengo y va recorriendo todos ellos entonces al final si os dais cuenta hay diferentes aspectos evidentemente esto lo he llevado al extremo pero estos diferentes aspectos de personalidad lo que nos permite a nosotros es analizar cómo podemos cubrir cada uno de ellos para satisfacer esas necesidades intrínsecas de sentirse motivados hacia la actividad entonces normalmente nosotros lo que hacemos es levantar elementos y técnicas de juego que nos permiten atacar a cada uno de ellos entonces si tuviéramos que hacer y organizar un evento imaginados de pádel pues tendríamos que conseguir alguna forma de que el archive se sienta contento que el socializer pues tenga al final pues un patrocinio por ejemplo de Heineken y que todos al final se vayan a tomar una cerveza después de que termine o el socializer que pues esta es la primera parte de un circuito donde vas a recorrer entonces al final consigues tener un evento donde todo eso lo recorres esto es igual a la hora de diseñar una solución y es lo que tenemos que hacer es hacer cuáles análisis de las personas que lo van a usar cómo van a funcionar y a partir de ahí cómo podemos atacar a cada uno de ellos para que esto funcione siempre desde el punto de vista de usabilidad facilidad y tal cuéntanos todo el tema de la modificación y el incentivo para hacerse la herramienta o también hay cliente B2B que pueda ser nosotros tenemos un proyecto B2B cuando hay mil farmacias que lleva más de un millón de pedidos ya que saluden casa y me parece interesantísimo hacer un modelo de engagement en esta plataforma B2B donde la propia farmacia es la que compitan con sus compañeros y jueves o sea eso también desarrolláis porque si, si, si los negocios comerciales tienden a tener cero tiendo a cero excepto la lista de productos o presentaciones en masa pacientes farmacéuticos B2B pero en fin por nuestro punto total tendemos a mucho menos me interesaría mucho más esto en la nueva farmacia hacer otra motivación aparte del club de fidelización que lo tiene más moderna tanto donde la aplicación lo hacéis también para también cuando hay nueve mil clientes fíjate si le puede no solo también normalmente es el punto de inicio claro el punto de inicio es así es decir hay una parte es decir una de las partes que nosotros gestionamos no todo lleva a una narrativa brutal de juego o sea es decir por ejemplo el ejemplo que estaba poniendo Pablo de onboarding lleva una narrativa brutal con una especie parece una película está metido tienes vídeo tienes acción tienes un entorno de juego y hay otros entornos pues bueno los que por ejemplo estamos gestionando el programa de fidelización del grupo cortofiel y ese entorno tiene elementos de juego muy sutiles dentro de ese programa de fidelización que te permiten llegar y decir oye pues puedes subir de categoría puedes conseguir elementos te pongo un reto para conseguir activar a su usuario por ejemplo que está inactivo o rellenar tu ficha completa para tener más información completa para que automáticamente eso me permite tener toda la información del usuario normalizado y además estoy dándole esa sensación de oye estoy participando tengo todo limpio y encima estoy dentro del juego todo esto funciona y dependiendo del nivel o de donde estemos puedes llevarlo a un lado un extremo a otro esta es una de las consecuencias que vimos esta parte tiene más que de tecnología tiene mucha parte de psicología de ciencia de conocimiento previo de marketing de copy hay mucho trabajo luego hay una base tecnológica muy importante para que funcione pero desde hace unos años ya cuando tenemos un reto de este estilo cuando hay un proyecto grande que estamos haciendo y sabemos que la tecnología no nos preocupa porque es nuestro fuerte acudimos a partners como en este caso Motivite porque esta parte no se puede hacer por equipos que no estén todo el día haciendo estos trabajos o igual que UX tú no puedes si un desarrollador tiene que elegir dónde poner el botón y de qué forma es nadie va a pulsar ese botón pues si alguien desarrolla un sistema para intentar que esas farmacias compren un poco más si no tienen en cuenta todo lo que hay detrás pues va a activar a un 10% de las farmacias y el otro 90% incluso les va a poner de dientes esto es un tema muy interesante os invito a que luego charléis un poquito en el café porque yo las batallitas de Juanma son las que más me gustan con diferencia cuando cuenta historias son interesantísimas porque descubres que pocas cosas pero bien hechas que eso es lo difícil marcan la diferencia totalmente muchas gracias ha sido un placer un placer por último que ya vamos ahí con el tiempo justito aunque creo que esto está siendo interesante José Carlos Cortizo José Carlos Cortizo además de muchas cosas pues nos está grabando toda esta sesión para poder difundirla posteriormente en su podcast en digital que yo creo que es una joya que si no conocéis tenéis que ver en este momento ya van 40 y pico programas y desde hace un año y pico se dedica a contar de verdad lo que está ocurriendo en el ecosistema digital y cómo se hacen los negocios yo os recomiendo encarécicamente que lo escuchéis aparte de eso hace un millón de cosas más temas de gamificación también pero se le conoce sobre todo por ser cofundador y director de marketing de Brainsins una herramienta que usamos mucho para todo tipo de acciones relacionadas con el marketing que es de lo que te voy a preguntar ya te he presentado pero di no cositas más me has presentado mejor que yo así que poco más Brainsins es una plataforma de personalización recomendación de producto emails de recuperación de carrito y esas cosas y en digital os animo a que os suscribáis y me deis feedback si os gusta o no os gusta y esas cosas intentamos al final comunicar este tipo de contenidos digitales que en Madrid y Barcelona tenemos mucho acceso todos pero fuera de Madrid y Barcelona pues es hay gente haciendo proyectos muy chulos pero que no consiguen llegar a este tipo de contenidos efectivamente como tú y yo podríamos estar toda la mañana hablando somos de cascar exacto pues tenemos que ir al grano entonces lo que me gustaría que transmitieras y te voy a lanzar preguntas muy sencillas y rápidas al respecto es vale hemos hablado de tecnología hemos hablado de personas hemos hablado de factores generales pero cuando llega el momento de estas plataformas darles visibilidad conseguir audiencias conseguir nuevos clientes conseguir leads que funciona hoy en día en B2B y que no funciona ¿cuál es tu experiencia? yo te diría hay algo que has dicho en la presentación que ha dicho Pablo que a mí me parece muy interesante y es la madre del cordero y es que hasta día de hoy pensábamos o trabajábamos como que el consumidor B2C iba de una forma y el B2B era totalmente distinto pero la curiosidad es que somos las mismas personas las que compramos en un lado o en otro lo único que sí que es verdad que las costumbres que hacemos en casa tardan tiempo en llegar a cómo nos comportamos en los negocios ¿qué es lo que está pasando? que el comprador B2B cada vez más B2C se comporta las estadísticas lo dicen y lo vemos mucho en comportamiento y hace las búsquedas en Google ya busca en Amazon o en Alibaba ya busca en determinados sitios porque él conoce su experiencia del día a día es en ese tipo de entornos entonces yo diría que hay como tres tipos de e-commerce está el B2C está el B2B que es en el otro estemo y estamos empezando a coger cosas pero en medio están los que están transicionando que son los B2B2C son B2B que tú has puesto algún ejemplo antes este típico persona que está cambiando aires acondicionados que al final tiene su empresita y en el fondo hace compras pero las hace de una forma mucho más reducida que puede hacer alguien que compre a un distribuidor y estos son los e-commerce que están transformando más el marketing y los que están cogiendo más cosas del mundo B2C os voy a poner un caso que le comentaba antes a Pablo y a mí me gustan muchos Beatport Beatport es un e-commerce que se dedica a vender música para DJs y la gente piensa que es como un B2C pero no ¿quién compra música para pinchar? alguien que vive de ello porque el mundo de la música sabéis que por lo general se piratea muchísimo pero los DJs profesionales que sacan dinero sí que van a comprar música si entras en Beatport os aconsejo que entréis en Beatport.com veréis que tienen muchísimas cosas de un e-commerce B12 muchísimas recomendaciones porque al final cada día salen miles de canciones pues te recomiendan tú puedes seguir a tus artistas puedes seguir a los sellos discográficos que te gustan por lo tanto te hacen un trabajo de selección te facilitan la vida que es una clave que creo que faltan muchas veces en marketing B2B es pensar qué necesita tu comprador y cómo le puedo solucionar la vida te recuerda productos que ya has comprado tienes que definir oye mi producto recurrente o no recurrente en el caso de la música si has comprado una canción no la quieres volver a comprar cuando la añades al carrito ellos te hacen el favor de en lugar de aprovecharse y volverte a vender decirte oye esto ya la compraste hace un año no te hace falta y este tipo de cosas entonces yo creo que el camino está en empezar a hacer las cosas que el B2C se hacen bien y que Pablo nos ha dicho con estadística nos está corroborando que por ahí va el camino es decir los compradores van a empezar en Google en Amazon marketplaces hacer esas búsquedas tenemos que estar ahí si no estamos ahí pues no nos van a encontrar con lo cual en tu percepción por ejemplo el SEO es algo en lo que habría que invertir si sigues al B2B yo creo que todo lo que se ha hecho en B2C hay que replicarlo en B2B el SEO hay que estar y de hecho se habla mucho el SEO lleva muerto 12 años creo se lleva muriendo 12 años lo escuchamos hace tiempo y el email marketing el email marketing también siguen siendo prácticas súper eficaces en B2C en B2B al final para prácticamente todos leí hace poco por ejemplo un artículo que decía el content marketing playbook is dead las estrategias de marketing de contenido se están muriendo lo mismo que el SEO hace 12 años ¿qué es lo que está pasando? que cada vez está todo más competitivo es una mayor competición hay más players ahora los B2B que entran tienen que compartir con sitios B2C que van a ofrecer esa información para venderlo al consumidor final por lo tanto destacar en esas búsquedas va a ser más complicado pero si no estás ahí vas a perder gran parte del pastel y además lo que decíamos antes el comprador B2B espera comprar como en su casa espera hacer lo mismo que hace en su casa que es buscar elegir proveedor a partir de ahí y buscar alternativas si no estamos en ese proceso nos puede descartar incluso aunque sea cliente nuestro mañana comienza un proceso de búsqueda proveedores desde cero y a lo mejor como no nos encuentran nos descarta además una de las cosas que creo que aplica más en B2B porque la base de datos de usuarios suele ser más pequeña es usar herramientas de automatización segmentación bases de datos de estas de alta calidad hay millones de proveedores que permiten identificar muy bien a un lead B2B estas herramientas además suelen costar una pasta enorme por cantidad de usuarios que tienes y muchas veces en proyectos B2C no podemos aplicarlas por la base enorme y gigantesca de clientes y el poco valor que se saca cada uno pero en B2B yo tengo la sensación de que podemos usar estas herramientas y mucha más sofisticación porque el usuario va a tolerar más esos mensajes va a apreciar más esa personalización y le vamos a sacar más valor ¿te cuadra? me cuadra muchísimo desde hace 2-3 años esta por ejemplo en B2B se habla mucho de la account based marketing el marketing basado en cuentas que básicamente dice oye si tu público objetivo son 50 empresas esto pasa mucho en Estados Unidos que hay empresas que dice yo solo vendo al Fortune 500 bueno pues tengo detectados quienes son mis empresas son 500 en todo el mundo ¿qué es lo que hago? dirigirme a ellos ¿cómo puedo dirigirme? pues ya te oye cosas muy fáciles nosotros por ejemplo en nuestra web hemos integrado un script de MassMind que básicamente nos dice las visitas de qué empresas de origen vienen pagamos 10 pavos al mes algo así fijaos ridículo el coste de la tecnología pero yo sé de qué grandes empresas me vienen las visitas y al final a un Telefónica no le voy a vender nada tenemos casi a modo de juguetito pero si yo solo le vendo a los grandes o a determinado target yo desde el momento en el que entran en la web yo ya sé de qué empresas son y por ejemplo hay empresas americanas que lo hacen te sacan un mensajito oye ¿quieres saber cómo Telefónica podría vender más gracias a Brinsys? por ejemplo imaginaos este mensaje yo sé la empresa y puedo empezar a mostrarle mensajes personalizados mucho más cercanos y que te dan también una impresión al final de general comprado una impresión de estos tíos hacen magia tienen que ser capaces de resolver mis problemas pero va mucho por ahí lo que has dicho tú al final en B2B podemos inventar mucho mejor tenemos herramientas por ejemplo como Lead Origins que es una startup de aquí de Madrid y hay un montón que al final lo que hacen es predecir a partir del comportamiento del usuario que está teniendo en la web de qué contenidos ha visitado en todo tu sistema de contenidos da una predicción de cuál es la probabilidad de compra a partir de ahí yo ya sé si tengo que hacer esfuerzos o no el costo de esta herramienta depende pero sí que es verdad que al final como muchos de ellos es pago por uso y tenemos pocos en teoría número de compradores pues bueno merece la pena intentarlo correctísimo maravilloso pues muchas gracias yo creo que hasta aquí vamos a cerrar lo que me interesa es que bueno tenéis alguna pregunta para alguno de los que han hablado o las hacéis venga dispara José Carlos te hacen una pregunta yo estoy en mi impresión y Pablo puede dar la suya pero seguramente en algunas cosas encajamos en otras yo lo que he visto yo te diría hace tres años te hubiera dicho lamentable porque es verdad vamos con mucho retraso yo la sensación que tengo es que hay unos cuantos players que en los últimos dos o tres años se han puesto las pilas a un nivel que creo que de aquí a dos años ya veremos cosas muy interesantes cuál es el problema que en todo este proceso de transformación la tecnología no es un problema cuesta cuesta dinerito que voy a decir a todo pero a día de hoy está resuelta pero la mayoría de los problemas que se están encontrando las empresas son estos cambios esa transformación organizacional que está costando muchísimo y yo la gente que está haciendo cosas muy chulas en tecnología conozco algunos proyectos que los han parado un poco porque están en esta fase de cambio por ejemplo Motivate estáis trabajando haciendo cosas pero vosotros ahí son procesos que muchas veces cuesta arrancarlos pero porque a lo mejor el CEO no ha sido alineado hay un problema de departamentos cosas estúpidas pero estamos corriendo mucho yo tengo esa sensación de que hemos empezado a coger velocidad crucero creo estoy de acuerdo es decir el gran paisaje el gran ecosistema español requiere mucho trabajo no todo el mundo es sensible a estos mensajes ahora mismo pero estuvimos hace un mes y pico en un evento en Barcelona donde nos juntamos con suelo decir la versión corta es las 130 tiendas online que más venden en España no es exactamente así pero 130 tiendas online que venden un huevo y estábamos ahí y estaba que era el toco nosotros por ejemplo y había ejemplos Promofarma es uno que me viene a la mente Promofarma es un monstruo de la venta y de todo esto que estamos hablando aquí es fascinante lo que hacen están aplicando todo tipo de herramientas tecnológicas herramientas de engagement herramientas de experimentación A B y están vendiendo pero cantidades enormes decenas y decenas de millones de euros online ya es una cifra bastante interesante también estaba con nosotros el evento PC Componentes con 350 millones de euros o por ahí al año son cifras de la leche y luego un montón de tiendas del orden de 10 millones de euros o entre 10 y 20 que hay muchísimo exponente en España son 100 son 100 130 tiendas online registradas como tal y empresas que hagan B2B pues hay decenas de miles en España digo registradas quitando el tejido que todavía no está incorporado en la economía digital hay una larga cola mucho que hacer pero sí yo creo que hay un conjunto selecto sobre todo empieza a haber uno en cada sector que está aplicando todo esto y está aplicando de maravilla y son casos de éxito mundiales incluso yo creo que hay esperanza que vamos a ver de aquí a dos años estoy de acuerdo pues una aceleración tremenda y una diferencia enorme y se van a quedar los que hagan esto y los demás van a ir fusionándose o desapareciendo en un caso concreto que tenemos experiencia en el del Padel pues hace cuatro años había 15 tiendas online de ofertas de Padel y ahora quedan dos y van bajando y se van fusionando entre ellas solo los que lo hacen bien quedan se río Laya por ahí porque lo sabemos espero que hayáis disfrutado de esta casi hora y media de contenido de e-commerce B2B que hayáis aprendido muchas cosas como os decía al principio espero que que en esos momentos donde la calidad de audio la hemos perdido un poquito nos hayan resultado demasiado molestos y que bueno que la calidad del contenido compense todo esto como decía al principio el podcast si os ha resultado interesante este episodio ya sabéis dadle a like en iVoox en iTunes compartirlo por vuestras redes sociales lo que queráis todas esas cositas nos ayudan a seguir creciendo día a día a seguir mejorando y bueno a los que no estéis todavía en nuestra newsletter os recuerdo que si os suscribís a nuestra newsletter os enviaremos contenidos especiales antes de que los publiquemos en cualquier otro lado ya sabéis ir a nuestra web y os podéis suscribir ahí en punto digital en punto digital lo dicho espero que hayáis disfrutado este episodio y como siempre la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo